Para mí ha sido una sorpresa que fue la publicación del volumen de mi obra poética del año 1974 al 2014, o sea, 40 años de escritura. Y ejes temáticos como el tema del exilio, de la diáspora, la dualidad, el hecho de estar allí, estar allá y estar aquí, el tema del lenguaje, el tema de sentirse bienvenido en el país, en el nuevo país. Pero yo elegí escribir en español porque fue uno de los grandes descubrimientos míos al llegar a Estados Unidos, precisamente la presencia hispana, la historia hispana de los Estados Unidos. Somos el segundo país hispanoparlante del mundo, con más de 51 millones de habitantes y una proyección de 100 millones para el año 2050. Y entonces, como parte de mi esfuerzo por rescatar esa historia, por valorar esa historia, pues escribí en español, pertenezco a la Academia Norteamericana de Lengua Española. Todo eso a mí me enorgullece y quiero que, obviamente, nuestro pueblo hispano de los Estados Unidos siente ese mismo orgullo porque es parte de nuestra identidad que nos va a hacer que se nos respete, nos va a dar el poder político, económico, de una presencia que se debe tener en cuenta. Te doy un dato nada más. En la reelección del presidente Obama, el voto determinante fue el de la población hispana y se reconoció. Y el Partido Republicano prácticamente ignoró esta realidad y se sorprendió tremendamente. Así que ese es un cambio. Por ejemplo, palabras en español. El otro día escucho en la televisión, en esos programas que preguntan, bueno, a ver, ¿cuál es la palabra más importante para decir nothing en inglés? No, ¿cuál es la segunda palabra más popular? ¿Y cuál es? Nada. Bill Clinton dijo, ojalá que yo sea el último presidente de los Estados Unidos que no hablo español. Y hay muchísimos, incluso un gobernador de Virginia, Cain, fue el primer, ahora es senador, el primer senador que habló en español en el Congreso. El español nos une desde Alaska hasta la Patagonia. Es, no solamente, digamos, la fuente de nuestra identidad, pero la fuente de nuestra comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!